Estamos contentos porque Villa Campestre en octubre se convierte en Villa Encantada, un parque mágico lleno de atracciones y sorpresas, con la nueva tienda mágica Real y también el Toddler Zone. ¡Te esperamos! ¡Cuenta conmigo para decir Chabum! ¡Vamos Tintín! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Chabum! Visita Villa Encantada con las nuevas atracciones Tienda Mágica de Chabum y Toddler Zone para información y boletos 787-731-6799. ¡Suscríbete al canal!